Pedro Infante robaba corazones desde su juventud. Su primer papel en el cine de oro lo obtuvo como extra en la película En un burro tres baturros del año de 1939, cuando tenía tan solo 22 años de edad. Sin duda, Pedro Infante fue una de las más grandes estrellas del cine de oro. Pero a diferencia de otros actores, el ídolo de México no comenzó su carrera siendo un jovencito. Por lo que no son muchas las imágenes en las que se puede ver en su juventud. Sin embargo, una fotografía inédita muestra que ya robaba corazones y era un verdadero galán. Pedrito nació en Mazatlán, Sinaloa el día 18 de noviembre del año de 1917. Y además de destacarse como gran actor en más de 60 películas, también fue un reconocido cantante de la época. Donde se dice que desde 1943 grabó aproximadamente 315 canciones del género ranchero. Sus padres fueron Delfino Infante García y Refugio Cruz Aranda. A los 18 años, en Guamúchil, se convirtió en padre por primera vez de Guadalupe Infante López. Hija que tuvo con su primera novia. Posteriormente, conocería a María Luisa León, quien le llevaba 10 años y de quien se asegura nunca se divorció. Con quien se mudó a Culiacán para luego probar suerte en la Ciudad de México. En Culiacán, fue vocalista de varias orquestas y se presentó en la radiodifusora local XCBL. Su esposa lo impulsó para que siguiera su carrera de cantante. Para el año de 1938, ya cantaba en la XEB. Su primer grabación musical, El Soldado Razo, fue realizada el día 19 de noviembre de 1943. Aunque Pedrito es uno de los galanes más reconocidos del cine de oro, no existen muchas imágenes del cantante y actor en su juventud. Pero gracias a la gran cantidad de cuentas que existen en honor al ídolo de Guamúchil, se han podido ver algunas instantáneas que han sido poco difundidas. Un joven Pedro Infante antes de la fama cantando y tocando la guitarra, junto a su amigo Félix Quintana. Escribieron para acompañar la instantánea en la que se ve al ídolo de México vestido con ropa clara y mostrando un rostro muy juvenil. Y aunque no se especifica su edad, se cree que fue tomada cuando él todavía tenía y radicaba en Culiacán, Sinaloa. Más o menos una edad de 18 a 20 años. En su tierra, Pedrito logró formar un grupo de amigos con los que se les vio convivir aún cuando era famoso. El cual estaba formado por Jerónimo Bustillos, Carlos Ubar, quien le enseñó a tocar la guitarra, y Félix Quintana, con quien cantaba desde su juventud. Su primer papel en el cine de oro lo obtuvo como extra en la película En un burro tres baturros, del año de 1939, y participaría en algunos otros films como actor secundario. Pero su primera oportunidad como estelar llegó con la cinta La Feria de las Flores, del año de 1943, junto al también gran actor y cantante Antonio Badú y María Luisa Cea. El director cinematográfico Ismael Rodríguez le ayudó a hacer que su carrera artística tomara un rumbo más importante al realizar junto a él las películas Mexicanos al grito de guerra de 1943, Escándalo de estrellas 1944, y Cuando lloran los valientes, 1945. Más tarde, dio vida a Pepe el Toro en la trilogía de películas Nosotros los pobres, Ustedes los ricos, y cuatro años después, Pepe el Toro. Otras importantes cintas serían Los tres García, Vuelven los García, Los tres huastecos, A toda máquina, y ¿Qué te ha dado esa mujer? Entre muchas otras. Por su actuación en la película Tizoc de 1956, fue ganador de un oso de plata del Festival Internacional de Cine de Berlín en la categoría a Mejor Actor Principal. Y también, obtuvo un premio Globo de Oro por Mejor Película Extranjera. El cual, se le fue otorgado por la prensa extranjera acreditada en Hollywood. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado, tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like, y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima, y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!